Gracias nuevamente entonces en nombre de los niños del Consejo Educativo, bienvenidas y bienvenidos y sean ustedes portavoces desde ya a todas y a todos las personas, organizaciones que nos van a apoyar transmitenles nuestro agradecimiento en nombre de la niñez de la Escuela Felipe López Sierra así que vamos a dejarle tiempo al doctor Rubén ya que él como persona que viene representando a los epicistas de la Universidad de San Carlos dio nuestra necesidad y él como fiel testigo creo que tiene algunas palabras así que le vamos a dejar un poquito de tiempo al doctor para que explique cómo ve nuestro proyecto, por qué lo hicimos ya que él como doctor pues creo que está preocupado por todas las necesidades que tenemos en la escuela así que doctor le vamos a dejar el tiempo para que usted nos explique el por qué de nuestro proyecto y todos estemos ahí enterados así que doctor es el tiempo para usted bueno tengan muy buenos días cada uno de ustedes, profesor, director de la escuela, claustro de maestros, personal auxiliar de este plantel niños y niñas y los invitados tan especiales que el día de hoy nos acompañan bueno damos gracias a Dios porque hasta hoy pues desde que empezamos el año pues ya tenemos la primera parte la que es iniciar este proyecto, ahora bien por qué empezó este proyecto déjenme comentarles un poco sobre mí antes de eso bueno resulta que yo pues he sido producto de la educación pública desde mi niñez hasta acá a la universidad pues he crecido en lo que es en lo académico por medio de la educación pública y realmente estoy muy orgulloso de eso déjenme contarles también que yo en la primaria pues crecí como desarrollé una escuela muy similar a esta ya era una escuela realmente enorme, bastante bella, tiene un bosque y la verdad yo estaba enamorado de esa escuela y realmente queda como algo muy preciado en mi memoria y cuando yo vengo a Patsum y conozco esta escuela todo eso regresa a mi memoria y me sentí muy alegre ahora bien, este proyecto por qué es son como parte de lo que es el EPS en la Universidad de San Carlos pero también el cariño que yo había tenido hacia la educación pública he querido devolver eso llevando a cabo lo que es un proyecto porque igual que los niños que estaban acá presentes yo también estuve como ellos y me encantaba ver cómo mi escuela se iba mejorando y acá pues podemos ver cómo esta escuela ustedes pueden ver también, han sido testigos de todo esto cómo se ha ido mejorando poco a poco y eso pone a la escuela en algo muy alto ¿verdad? así como imagino que es una de las mejores escuelas si no es que la mejor, acá en Patsum y cada una de las mejores que acá se hagan o se estarán llevando a cabo pone en alto ese nombre, Escuela Felipe López ahora bien realmente agradecemos también el apoyo de las autoridades municipales acá en Patsum también las autoridades de la Gobernación de Chimaltenango que hemos trabajado conjuntamente con ellos y como les he comentado ha sido muy difícil y ya que lo he comentado acá al profesor pues ustedes conocen cómo está toda la situación acá en Guatemala todas estas cuestiones políticas que están pasando actualmente y pues eso creo que nos ha ido retrasando un poco pero gracias a Dios ya estamos empezando el día de hoy el día de hoy empezamos esta mejora que tal vez no va a ser para nosotros pero sí para los niños y los hijos de ellos que quede algo acá una huella una huella que todos vamos a dejar y bien dice acá como lo yo he visto en la entrada de Patsum Patsum de mis recuerdos y creo que eso va a acabar esto que está pasando hoy va a quedar mucho en mis recuerdos imagino que el de cada uno de ustedes también así que muchísimas gracias a todos los que estamos acá presentes porque son testigos de lo que está llevando a cabo el día de hoy muchísimas gracias señor director respetables maestras y maestros queridos niños reciban un cordial saludo en esta linda mañana de parte de nuestro señor alcalde municipal como bien lo decía el señor director que no pudo ser posible de hacer la presencia del señor alcalde por el problema que atraviesa nuestro país aprovecho recomendarles a todos a los niños a los maestros y maestras y a todo el personal docente de la escuela nacional Felipe López R de que encomendemos a Dios a nuestro señor presidente que es Jimmy Morales esperamos en Dios que todo le salga bien esperamos que esto no vaya para más porque estaríamos en una destabilización del país y yo creo que nadie nadie quiere un atraso en cuanto al desarrollo de nuestro querido país que es Guatemala entonces les ruego las oraciones para nuestro presidente pues aprovechando el día de hoy en primer lugar estamos muy agradecidos con nuestro papá Dios desde a muy temprana hora desde los primeros minutos nos hizo poder ver nos hizo caminar nos hizo movilizarnos y esa es la bendición más grande que tenemos el día de hoy pues la verdad estamos muy agradecidos de igual manera con el doctor Rubén Ortiz gracias doctor por todas las gestiones que usted hizo por ver el desarrollo de esta escuela por ver el bienestar para nuestros queridos niños y como usted le decía no solo para los actuales niños sino que estaríamos hablando de los niños futuros y aquí de entre unos 25 a 50 años gracias agradecemos también a todas las instituciones que hicieron todo lo posible para este proyecto pues en nombre del señor alcalde municipal les decimos que aquí estamos con ustedes señor director aquí estamos con ustedes maestras y maestros aquí estamos con ustedes para buscar siempre el desarrollo y el bienestar y buscar por qué no digamos la democracia aquí en nuestro querido pueblo de Tatsú pues me alegro mucho ya que acabamos de inaugurar el techado y es una bendición la verdad es una bendición de lograr este otro proyecto pues esperamos en Dios que hagan más proyectos y para que la escuela esté de lo mejor posible y de igual manera queridos maestros espero que ustedes estén contentos alegres por obtener este otro proyecto estamos con ustedes yo le decía que el señor alcalde decía que vamos a hacer todo lo posible de apoyar cualquier proyecto que siempre y cuando esté a favor de la niñez estamos apostando el bienestar para todos los niños estamos viendo la necesidad de todos los niños porque sabemos que ellos son los futuros de nuestro querido pueblo Tatsú y algún día ver a los niños y a las niñas grandes profesionales ver a un niño a una niña quizás un doctor quizás un arquitecto quizás un ingeniero hasta ahí queremos llegar felicidades entonces señor director felicidades para la escuela a Felipe López R y a todas las a todos los maestros por este proyecto y en la cual en esta linda mañana pues llegará este momento en donde haremos la primera colocación de la primera piedra y yo creo que es una gran alegría y es de agradecerle a nuestro Dios mil veces gracias entonces en nombre de nuestro señor alcalde municipal muchas gracias la verdad como les decía estamos muy contentos y sobre todo agradecidos con nuestro Dios ya que el es el dueño de todo y de todo lo que realizamos en estos momentos pues invito al presidente de Cocos o al alcalde auxiliar por favor que se acerque y que nos ayude en este momento pues haremos entonces la colocación de la primera piedra muy bien tendremos cuartes aplausos a a este acto tan especial un acto en donde se da inicio de la remodelación de la cocina de la escuela oficial urbana mixta Felipe López con agradecimiento sincero a todas las entidades que han sido parte del desarrollo de nuestro querido pueblo de Pazul ambos estamos contribuyendo para que cada día sea mejor mil gracias en esta hora de la fecha gracias gracias a todos gracias a don Juan nuevamente a todos los representantes de las instituciones alcaldía alcaldes auxiliares al consejo de desarrollo del cantón gracias mil gracias no nos cansamos primero Dios pues vamos a culminar nuestra obra y pues ese día va a ser día de fiesta más que hoy así que